La personería de Tuluá recibió una capacitación por parte de los funcionarios de la jurisdicción especial para la paz en la que se socializó el proceso que deben tener en cuenta las víctimas para los informes ante la sala de la verdad. Diferentes puntos relacionados con la atención a víctimas se trataron en la capacitación a los funcionarios de la personería municipal. El procedimiento que deben de adoptar las organizaciones de víctimas para presentar a la Comisión de la Verdad, Responsabilidad y Determinación de la JEP un informe para antes de marzo del 2020 sobre todo lo que gira en torno al conflicto armado colombiano. Saber qué pasó con las víctimas del conflicto armado para saber específicamente cuáles fueron los puntos, quiénes fueron los actores, las víctimas en este conflicto armado que se dio por tantos años en Colombia. El objetivo es asesorar a las organizaciones de víctimas en elaboración del informe que debe presentarse el próximo año. Los líderes sociales son de vital importancia para este proceso. Sabemos que como líderes sociales ellos tienen una responsabilidad bastante amplia y pues quién más que nosotros como municipio, como personería que somos garantes y promotores de los derechos humanos para asesorarlos. Tenemos hasta antes de marzo del año 2020, sin embargo pues podemos contar con las bases de datos que nosotros tenemos como Ministerio Público, pero pues también sabemos que hay una gran parte que se ubica en Tuluá, que es un gran punto donde se encuentran las víctimas del conflicto armado. Entonces, si bien es cierto lo que tú dices de que ellos están en constante desplazamiento, podemos contar con bastante población que integran las víctimas del conflicto armado para contar con su palabra. ¡Gracias!